Uno de los carnavales más importantes del estado de Tabasco, sin duda, es el del municipio de Centla. Mi nombre es Ayonara González y los invito para que juntos disfrutemos lo que se vivió en el carnaval de la gente. Al ritmo de batucadas, música y algarabía, arrancó en el puerto de frontera la edición 2016 de su carnaval, llamado en esta ocasión el carnaval de la gente. Este contingente fue encabezado por la alcaldesa de Centla, Gabriela del Carmen López Sanlucas, quien se mostró emocionada por organizar el festival, que es una tradición en este municipio. Este es el carnaval de la gente, muy emocionada de ver, responder a mi gente, porque este es su carnaval y que está hecho con todo el esfuerzo, con todo el amor, es posible. Muy emocionada de poder convivir, estar cerca con mi gente, la cual me lleva a esta responsabilidad, quien tuvo la confianza. Estamos recuperando la confianza, pero ¿cómo? Participar con su gente, de ver que soy ser humano, que no soy intocable, que soy tal y igual como ellos, con ellos, solo con una diferencia que es la responsabilidad de poderle dar fiesta, de poderle dar trabajo, de poderles dar resultados en la confianza que me dieron. El carnaval de la gente, llamado así en esta ocasión, contó con la participación de más de 50 delegaciones entre comparsas, carros alegóricos y batucadas locales, y de estados invitados como Veracruz, Chiapas y Campeche. En espera de muchas familias entrecas, el carnaval arrancó en punto de las 8 de la noche, recorriendo diversas calles del municipio de Frontera. Cabe mencionar que a esta fiesta, también se sumaron los contingentes de muchos municipios del estado de Tabasco. También se lucieron los reyes y príncipes del carnaval, compartiendo el carro alegórico con el artista de televisión, Lenny de la Rosa, quien compartió su buen ánimo con muchas mujeres que esperaban ansiosamente saludar al galán de telenovelas. Al concluir el primer recorrido del carnaval, la fiesta continuaba en el parque central, y es que tocaba el turno de escuchar buena música. Y en esta ocasión, el salsero Maelo Ruiz amenizó la noche con su peculiar estilo musical. Fiesta y tradición, pero sobre todo la participación familiar, se vivió en el carnaval. El carnaval Frontera 2016, el carnaval de la gente. Una esperada fiesta que año con año recibe a sus visitantes y participantes como solo Frontera lo sabe hacer. Es así como el Ayuntamiento de Sentla, presidido por la señora Gabriela López Sanlucas, agradece a todos su asistencia al carnaval, dejando abierta la invitación para los próximos eventos del municipio. Se despide de ustedes Dayanara González y recuerden, juntos recuperaremos la confianza.